Hoy en día el diagnóstico de VIH deja de ser una sentencia de muerte porque tenemos tratamiento súper eficiente y seguramente tú has escuchado por ahí el término indetectable y te preguntarás qué es ser indetectable. Esto surge de una iniciativa del 2016 que junto con la iniciativa de terminar con la pandemia del VIH así como acabar con el estigma de la enfermedad se deriva esta iniciativa que se llama U igual a U. Esto deriva de la iniciativa undetectable equals untransmitable. Esto se refiere a alguien indetectable es igual a intransmisible que sería la traducción al español. ¿A qué se refiere esto? A que una persona que se encuentra en tratamiento no puede transmitir el virus de manera sexual. Si tú quieres saber un poco más sobre esto vives con VIH y te queda por ahí alguna duda de este concepto o simplemente quieres aprender qué significa ser indetectable continúa viendo el vídeo. Hola soy Osvaldo Augusto y en este canal hablo sobre muchos temas relacionados con la salud. Si es tu primera vez puedes suscribirte en la parte inferior dejarnos un comentario que te ha parecido el vídeo y también puedes suscribirte a mis redes sociales. Como te iba diciendo hoy en día se conoce que U igual a U o indetectable igual a intransmisible es una persona que vive con VIH pero que no puede transmitir el virus y te preguntarás cómo es que se logra llegar a esto. Antes de decirte cómo se logra hay que entender un poco el concepto de replicación del virus y de qué hace el virus dentro del cuerpo. Haz de cuenta una vez que una persona se infecta de VIH el virus penetra al cuerpo va y se sitúa en unas células específicas donde integra su material genético. Al decirte que integra su material genético a las células del huésped significa que se vuelven uno. Haz de cuenta que el material genético del VIH se integra a nuestras células y se queda ahí ya para siempre. Se queda a vivir para siempre en el código genético de las células del huésped. Es por eso que no se puede eliminar. Es por eso que es una infección viral que no se puede curar porque está integrado el material genético a las células del huésped y pues no se puede eliminar de ese material genético. Entonces más o menos pasa eso. Una persona se infecta, el virus llega a estas células específicas, integra su material genético y una vez que el material genético está integrado de aquí comienza la replicación del virus. Haz de cuenta que esto lleva un par de semanas y una vez que hay una cantidad de virus bastante alta pues este virus es liberado a la vía sanguínea y de aquí circula por la sangre. Posterior a la circulación por la sangre pues es cuando comienza a llegar el virus a diferentes sitios del cuerpo, diferentes tejidos y diferentes secreciones, sobre todo a nivel genital, secreciones genitales y pues va a estar circulando en la sangre. Este virus va a tener cierta concentración a nivel sanguíneo y esto es lo que se mide en una prueba de carga viral. Hagan de cuenta que una persona que vive con VIH y no tiene tratamiento, al momento de sacarle una muestra de sangre y hacerle una carga viral nos va a determinar cuánto virus hay en su sangre. Esto va a ser reportado en un número como lo pueden estar viendo en la imagen ahorita y este número va a ir desde un número tan bajo como 200, 300 copias hasta números tan altos más de 10 millones de copias. Esto va a ser la cantidad de virus que hay en la sangre posterior a que el virus pues es liberado al cuerpo. Es importante entender eso, a esto se le llama carga viral y esta carga viral te digo es un número muy aleatorio. Hay personas que tienen cargas virales de 200, otras de 500, 5.000, 100.000, 10 millones, etcétera. Esta carga viral va a depender mucho de cada persona y nos sirve para poder vigilar la respuesta al tratamiento y como complemento de esto una persona que tiene una carga viral detectada en la sangre pues ocurren dos cosas. La primera es que este virus que se encuentra en la sangre pues puede ser transmitido por las secreciones, de hecho es el mecanismo de transmisión de la mayoría de personas que el virus circula bastante alto en sangre, en secreciones y pues de aquí se transmite y la segunda cosa que ocurre es que ataca a las células del cuerpo, disminuye los CD4 que son un tipo de linfocitos y al tener menos CD4 pues el sistema inmune se va debilitando hasta tener las enfermedades definitorias de sida o hasta tener una enfermedad avanzada, de lo cual pues ya también hablé en otros vídeos. Estas son las dos cosas que ocurren, el virus al encontrarse en una cantidad bastante alta en la sangre puede ser transmitido y el virus circulando en sangre pues va deteriorando el sistema inmune y también otra cosa importante a comprender es que carga viral como ya te expliqué es la cantidad de virus que hay en la sangre muy diferente a los anticuerpos, una prueba de anticuerpos toda la vida va a ser positiva, los anticuerpos se forman una vez en la vida y pues ya se quedan para siempre una persona que se hace una prueba de anticuerpos hacia el VIH pues va a ser positiva toda la vida pero la carga viral que es la cantidad de virus replicándose en el cuerpo esa sí puede disminuir con el tratamiento y de hecho es el objetivo que se busca al momento de iniciar el tratamiento antirretroviral a una persona. Una vez que entiendes a grandes rasgos más o menos qué significa carga viral que es la cantidad de virus en la sangre podemos pasar a definir el término indetectable igual a intransmisible y es que uno de los mayores avances terapéuticos en el VIH fue por ahí del 1996 cuando se logró crear un esquema de tratamiento muy eficiente que podía suprimir la replicación del virus de una manera efectiva. A partir de este año de 1996 se comenzaron a usar una combinación de antirretrovirales, hoy en día usamos tres antirretrovirales en combinación y también a partir de esta fecha se comenzó el desarrollo de muchos fármacos que son muy potentes como los inhibidores de proteasa o inhibidores de integrasa de los cuales se usan hoy en día en la mayoría de personas gracias a que se logró tener mejores medicamentos y ya que se logró llegar a una combinación eficiente pues en la replicación del virus comenzó a ser baja tan baja que las pruebas de carga viral ya no lograban detectar el virus. Haz de cuenta que alguien de tener 50 mil copias en la sangre comienza el tratamiento antirretroviral, ese tratamiento suprime la replicación del virus, va a llegar un momento en el cual ya no va a haber virus en la sangre detectado y a partir de aquí comienza la etapa de indetectable. Más o menos ya vas comprendiendo a qué se refiere indetectable que es la supresión de la replicación del virus gracias al tratamiento antirretroviral. Esto es sumamente importante, solamente quienes estén en tratamiento logran alcanzar esta meta que es indetectable, que de hecho es como de las metas principales si no es que la meta principal en el tratamiento antirretroviral. Alguien que toma su medicamento diario de manera correcta, que no omite dosis, que lo toma bien sin interacciones, sin que se les olvide, va a alcanzar esta meta de ser indetectable en los primeros seis meses de tratamiento y de hecho de aquí viene un término y un concepto bastante importante y esencial que es la adherencia. La adherencia genera que alguien sea indetectable y una vez que una persona es indetectable y pasan en promedio más o menos seis meses, ahora sí ya se toma en cuenta el concepto de intransmisible. De hecho, ahorita puedes estar viendo una imagen donde alguien está al momento inicial, se le inicia tratamiento, en estos seis meses se alcanza a ser indetectable y todavía durante seis meses más se puede considerar que por ahí hay virus todavía en secreciones, en sangre, pero después de seis meses de ser indetectable ya se logra llegar al concepto de intransmisible. Entonces, alguien que alcance a ser indetectable y lleva dos meses tomando el medicamento, prácticamente no podríamos usar este concepto de intransmisible porque todavía hace falta terminar con toda la replicación viral y esto toma en promedio más o menos seis meses más. Y por último, algo de lo cual también da mucha duda es, alguien que está en tratamiento, si lo suspende, ¿qué sucede? Pues si alguien suspende el tratamiento, lo único que ocasiona es que el virus comience su replicación nuevamente. Esto no ocurre de un día para otro, tarda más o menos un promedio de dos a tres semanas en comenzar la replicación del virus nuevamente y elevarse esta carga viral. Hagan de cuenta que alguien está en tratamiento, alcanza a ser indetectable, después intransmisible, se mantiene así durante tres años y por alguna razón suspende el medicamento, va a tardar más o menos de dos a tres semanas en volver a comenzar a tener virus en la sangre y al momento de dejar de tomar su medicamento, pues se elimina el concepto de intransmisible y de indetectable. Es por eso que el concepto de adherencia es sumamente importante y de hecho la adherencia es esencial en que una persona siempre alcance la meta de indetectable y se mantenga intransmisible para que esto pues evite la transmisión del virus y sobre todo evite que su sistema inmune se mantenga deteriorándose. Espero que este vídeo haya sido de utilidad para que conozcas un poco más sobre esto. Si tú vives con VIH, espero que haya resuelto alguna de tus dudas y si no vives con VIH pues esto sirve bastante de información general ya que hoy en día muchas personas viven con VIH y son indetectables y es importante conocer estos conceptos de que pues no pueden transmitir el virus de ninguna forma pero aún así hay que cuidarse de todas las infecciones de transmisión sexual y de todos los otros problemas que hay en esta vida. No se te olvide suscribirte al canal, visitar mis redes sociales en la parte inferior. Si tienes alguna duda puedes ir a mis redes sociales. Como muchos de ustedes ya saben soy infectólogo y me dedico todo el tiempo a esto y nos vemos en la próxima.